Hoy me dirijo a ustedes y a todos los mexicanos para expresar mi más enérgica condena, la del gobierno federal y la de toda la sociedad mexicana por el cobarde asesinato de Rodolfo Torrecantú, candidato de la coalición Todo-Tamaulipas, conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza, a la gubernatura del estado de Tamaulipas, así como de varias personas que lo acompañaban. Se trata de un hecho absolutamente condenable que merece el repudio de la sociedad entera. Son hechos que nos llenan de dolor e indignación a todos los mexicanos. Me he comunicado con la presidenta del Partido Revolucionario Institucional, la licenciada Beatriz Paredes Rangel, así como con el gobernador del estado, Eugenio Hernández Flores, para ofrecerle el apoyo incondicional del gobierno federal en el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Trabajaremos sin descanso con las autoridades estatales de Tamaulipas para encontrar a los culpables y llevarlos a la justicia. No podemos ni debemos permitir que el crimen pretenda imponer su voluntad y sus reglas perversas, como ahora pretende intervenir en las decisiones de los ciudadanos y en los procesos electorales. El único camino hacia la paz y la libertad de los ciudadanos es encarar con firmeza y con determinación a la delincuencia organizada, hacerle frente hasta derrotarla. Porque la lucha contra la inseguridad es precisamente por la defensa de la vida, la integridad y los derechos de los mexicanos.